Tantra significa disciplina extrema. No es promiscuidad desenfrenada. Aprender a usar tu cuerpo y tu mente como usarías algún otro instrumento externo. Este es un regalo tremendo que Agastya Muni ofreció, que él estableció un proceso tántrico 100% arraigado en el cuerpo, nada afuera. Cuando dices Tantra, uno a menudo ha escuchado el término tántrico, y ya sabes, hay varios tipos de cosas flotando alrededor acerca de esto. ¿Puedes dar un poco de perspectiva sobre lo que esencialmente existe algo así como las artes oscuras? La mayor parte de la existencia es arte oscura. La luz es solo un pequeño suceso en esta existencia, ¿no es así? ¿No es la mayor parte de la existencia oscura? Sí, la luz es un evento muy pequeño, un evento muy limitado. Si la luz tiene que venir, algo tiene que arder. Para encender estas luces, algo en este planeta está ardiendo ahora mismo. Debes entender esto, las personas ecológicamente conscientes. Para tener todos estos puntos de luz, algo está ardiendo en alguna parte. Decimos que la bombilla está ardiendo. Eso también está ardiendo. Pero algo más está ardiendo para mantenerlo ardiendo, ¿no es así? Esta es la manera de la luz. Ya sea la bombilla o el sol, algo está ardiendo. Lo que sea que esté ardiendo, está destinado a terminar algún día. ¿Sí? Entonces por eso decimos, si estás ardiendo irresponsablemente, decimos que estás quemando la vela desde ambos extremos. Porque entendemos que si la luz tiene que venir, algo tiene que arder. Así que si estás ardiendo, para causar luz, es mejor que controles la luz y la mantengas al mínimo. De lo contrario, las cosas se quemarán, muy pronto. Entonces la luz es un evento muy limitado. Todo el cosmos es un arte oscuro. ¿No? Entonces, hay bastante arte oscura que uno puede practicar. No necesariamente negativa para la vida. Las artes oscuras no son necesariamente negativas para la vida. Cuando decimos lo oculto, ¿por qué has oído hablar de un pésimo ocultista que está tratando de destruir la vida de alguien, causar enfermedades, causar muerte? Es por eso que crees que lo oculto siempre es algo negativo, porque socialmente estás expuesto solo a ese tipo de personas. Pero lo oculto también es del orden más alto. Shiva es un ocultista. Cada guru es un ocultista, ¿de acuerdo? Ahora mismo te inicio en Shambhavi, es un ocultismo. De lo contrario, ¿cómo funcionaría? Lo oculto significa una cierta capacidad. Es una cierta tecnología. Ahora mismo puedo sacar mi teléfono celular y hablar con alguien en otra parte del mundo. Esta es una tecnología. Supongamos que sin el teléfono celular, ahora mismo se habló con alguien en Estados Unidos así. Esto es oculto. Así que la tecnología no es muy diferente de lo oculto. Estás utilizando diferentes tipos de material, pero en realidad es la misma cosa. Cuando la tecnología moderna no estaba allí, lo oculto era extremadamente relevante. Pero hoy la relevancia de lo oculto está disminuyendo a medida que la tecnología moderna progresa. Mira, ahora vienes de Mumbai. ¿Bombai? Mumbai. Lo estoy diciendo bien para que no te metas en problemas. Supongamos que hace mil años escuchaste de Sadhguru en Coimbatore. Pero, tu corazón anhela, quieres ir. Pero, de Mumbai a Coimbatore, venir, caminando, no es un viaje sencillo. Si te aventuras, no sabes si volverás a Mumbai o no. No sabes qué esperar en el camino. Puede que nunca lo logres. Entonces, te sientas en Mumbai y... Oh, Sadhguru, por favor. Comunícate conmigo. No puedo ir. Por favor. Ahora, si tengo ganas de hacerle algo a Atul, que está en Mumbai y es incapaz de venir a Coimbatore, entonces, tal vez, quiero iniciarlo en Shambhavi, en Mumbai. Pero, la mente de Atul corre por todos lados. Se sienta y siente algo, luego piensa. Oh, tal vez solo estoy imaginando tonterías. Su esposa le dice, te estás volviendo loco, hombre. Alguien que no has visto te está haciendo algo, cállate y vuelve al trabajo. Él está empezando a sentir algo, pero su lógica, su razón, la familia, le dice, no seas estúpido. Entonces, lo que hará Sadhguru es recoger una flor de jazmín del sur de India que no puede crecer en Mumbai. Y Atul está sentado así, cayó en su mano. Ahora, Atul, ahora se sentará, listo para Shambhavi, para ser iniciado. ¿Por qué? Se envió una flor de jazmín. Pero hoy, preferiría llamarte y decirte, ven, o enviar a alguien con un folleto y decir, ven, y tómalo aquí. O si quiero enviarte una flor de jazmín, usaré DHL. Entonces, la tecnología moderna está volviendo lo oculto, obsoleto. Pero quiero que mires atrás. Hace mil años, solo ve el inmenso valor de lo oculto. ¿Sí? Hace mil años, solo imagínate que estuvieras en Mumbai y yo aún estoy en Coimbatore. Querías algo de mí. Imagina el valor de lo oculto, ¿no es así? Entonces, hoy en día, el valor ha retrocedido, así que todo tipo de charlatanes están haciendo todo tipo de tonterías. Lo oculto no necesariamente significa negativo. Ahora, la palabra oculto en inglés no especifica claramente qué es lo que están llamando como oculto. Recientemente, alguien me hizo una pregunta en el Samyama, creo, parece, que algún gurú dijo que el tantra es solo una forma de superar, ¿qué? Obsesiones. Solo superar las obsesiones. Esto es una tontería. Necesitamos, desafortunadamente, hoy en día, redefinir la palabra tantra porque ha sido distorsionada por la gente. Primero entendamos esto, la palabra tantra significa una técnica o una tecnología. Pero debido a que el tantra que estás escuchando es un rebote de la costa estadounidense, ¿crees que tantra significa promiscuidad desenfrenada? No, tantra significa disciplina extrema. No es promiscuidad desenfrenada. Es disciplina extrema. Aprender a usar tu cuerpo y tu mente como usarías algún otro instrumento externo. Así como usarías tu computadora o un destornillador. Así aprendes a usar tu cuerpo y tu mente. Se necesita una enorme disciplina. No promiscuidad, no flojedad. Tantra no son cosas que han escrito en los libros, en gran parte por autores occidentales, de todo tipo de cosas. No. Los textos tántricos son de extrema disciplina, no de ningún tipo de flojedad. Porque están hablando del cuerpo. Y ahora mismo las sociedades modernas, si dices cuerpo, están obsesionados con los órganos reproductivos en el cuerpo y nada más con el cuerpo. Así que si dices cuerpo, solo piensan en unas cuantas partes del cuerpo. Se olvidaron del cerebro. Debido a que solo piensan en unas cuantas partes del cuerpo, piensan en la sexualidad y nada más allá de eso. Se trata de aprender a usar el cuerpo como un mecanismo fenomenal. Y lo es. Si no sabes cómo usarlo, ¿qué vas a hacer aquí? Si no sabes cómo utilizar tu ser físico y la energía detrás de él, ¿qué vas a hacer? No tendrás ningún impacto en nada. Entonces esto es Tantra. Tantra significa tecnología. Tantra significa cierta capacidad. No hay gurú sin un Tantra. Si no tiene tecnología, no es un gurú. Él solo puede ser un santo gentil que bendecirá a todos, bendecirá a todos, bendecirá a todos. Una bendición no tiene discreción. Ahora, si eres un ladrón, si tú, si conoces a un santo, buscarías su bendición y él te bendecirá para que puedas hacer tu trabajo bien hoy porque su bendición no tiene discreción. No puede serlo porque eso no está bajo su control. Incluso las tribus de bandidos, ya sabes, los Pindaris y personas así, tenían sus propios dioses y diosas, tenían sus propios santos. Sus dioses siempre los guiaron, cual hogar atacar hoy. Fueron muy exitosos. Continuaron su profesión durante siglos. El bandidaje es una profesión. Así que a menos que sea solo el tipo de santo, florecita gentil, que solo bendice y bendice y bendice. No estoy tratando de menospreciar eso. Son hermosos a su manera, pero no son de ninguna... No son para las personas que... anhelan la iluminación. No son para esas personas. Son solo para personas que solo buscan pequeñas mejoras en sus vidas. Si entras en un home depot, puedes hacer algunas mejoras en tu vida. ¿No es así? ¿Sí o no? En realidad puedes. Veo todos los días en la televisión que la gente dice, Oh, acabo de comprar esta cama. Mi vida entera ha cambiado. Es increíble. No sabía. No sabía que una cama o una almohada podían hacer eso. No lo sabía. ¿Has visto esto? Toda mi vida ha cambiado por completo. Así que si entras en el home depot y sales con algo que no tenías, podrías cambiar tu vida un poco. Me cambió la vida. La frase me cambió la vida. ¿Cuánto cambia? Está sujeto a muchas cosas. Lo que ha cambiado está sujeto a muchas cosas. ¿No es así? Supongamos que tienes frío ahora mismo. No tienes una chaqueta como yo y obtienes una. Está cambiando tu vida ahora mismo. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, ¿de eso estamos hablando? Si eso es así, está bien. Bendición y bendición y bendición. Pero si estás hablando de crecimiento espiritual llegar a su última naturaleza, ¿qué es un gurú sin una capacidad? No puedes llamarlo gurú. Así que capacidad significa una cierta habilidad para hacer cosas que las personas no pueden hacer por sí solas. Entonces, si no hay tantra, quiero que esto quede claro en tu cabeza. Si no hay tantra, cuando digo tantra, si no hay tecnología, tantra es solo una palabra sanscrita para tecnología, no de la forma en que te han mentalizado para creer. Entonces, si no hay tantra, no hay gurú realmente. Porque gurú significa que tienes que arremangarte y es el trabajo de un mecánico. Tienes que arreglar las cosas. Para arreglar las cosas, debes saber qué es qué. Debes tener algo de tecnología en tu mano. Y eso es tantra. ¿Hay tantra en Isha? Mucho. En todos los ámbitos. Varios tipos. Pero, el significado del yoga es que no es ritualista. Hay dos dimensiones de tantra. Una es que usas material externo y cosas para hacer algo, lo cual es ritualista por naturaleza. El tantra yogico es tal que usas solo tu cuerpo físico y el sistema de energía. No necesitas ningún otro material. Entonces, estos dos se han clasificado vagamente como ruta de la mano derecha y ruta de la mano izquierda. El camino de la mano izquierda utiliza material externo. El camino de la mano derecha no usa ningún material, solo usa el cuerpo mismo. En gran parte, este es el tantra yogico en gran parte solo lo que hacemos dentro de nosotros mismos. Este es un regalo tremendo que Agastya Muni ofreció que él estableció un proceso tántrico 100% arraigado en el cuerpo, nada afuera. No se utiliza ni un solo grano de arroz o arena para realizar todas las diferentes dimensiones de tantra, todo internalizado dentro del sistema. Este es su regalo para nosotros. Esta es una de las mejores cosas. En términos de mecanismo humano, esta es una de las mejores cosas que nos han ofrecido desde cualquier fuente esto es ofrenda. que nos han ofrecido todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!